Muy buenas tardes a todos, a todas. Tenemos el agrado de celebrar el primer encuentro, el chat, Educación Media por Tecnología, y estaremos transmitiendo por este canal los siguientes cinco días. Me presento, soy Alejandro Miranda, y soy miembro integrante del proyecto Investigación Psicoeducativa y del grupo chat, el cual está convocando a este encuentro. No es la primera vez que hacemos un encuentro en línea. Hemos tenido otros espacios experimentales con los cuales hemos estado haciendo algunos tipos de arreglos tecnológicos y metodológicos, y los hacemos en línea porque nos gusta la medición tecnológica y nos gusta la experimentación alrededor de este tipo de elementos. Les pongo rápidamente en contexto. En realidad, esta sesión de encuadre solamente para explicar rápidamente cómo va a funcionar nuestro encuentro y cómo estaremos trabajando en los siguientes días. La primera norma es que en esta ocasión hemos prescindido de las ponencias magistrales. ¿Para qué? Para intentar consolidar, al menos desde el inicio, una comunidad de práctica que lo que haga es ponga a sus saberes como pares. Y por eso nos pareció conveniente no invitar magistrales, sino solamente hacer el encuentro con los pares expertos que han promovido sus ponencias y de los cuales se derivarán tres productos. Bueno, en realidad un poco más, pero tres productos concretos. El primero es el video de la videoconferencia. El siguiente es el resumen de la videoconferencia. Y en algunos casos habrá un extenso en el cual se compilará un libro y que se publicará al término del evento. Durante la transmisión tendremos cierto tipo de esquema que complica un poco la interacción, pero a la larga favorece el tipo de intercambio de conocimiento que estamos buscando. Entonces, voy a regresar a mi ventana compartida para poder seguirles explicando un poco los elementos que quiero que estemos trabajando. Muy bien, ya regresamos a esa. Y miren, les decía que somos un grupo de docentes. Todos trabajamos en la Universidad Nacional Autónoma de México. México, para los que nos están escuchando en otras latitudes. Se tratan del doctor Manuel Mesa, de la maestra Azaria Delgado y de este que les habla el doctor Alejandro Miranda. Como les decía, tenemos un laboratorio, un laboratorio educativo que pertenece al proyecto de investigación psicoeducativa y a su vez conformamos un grupo de docentes dedicados a la mediación tecnológica trabajando en entornos en línea que se llama el Grupo CHAT. No somos los únicos, pero este es el que está organizando este encuentro a su vez pertenecemos a la Coordinación de Educación Abierta y a Distancia de la UNAM, que en particular tiene sede en Iztacala y esta a su vez, ¿no? Pues la afiliación es la Universidad Nacional Autónoma de México. Para este encuentro en particular, atrás, si quieren, el día de mañana les damos un pequeño tour por el laboratorio. En la parte de atrás del laboratorio están trabajando Clarisa Montiel, Jonathan Anaya y Ricardo Mejía, quienes nos ayudan con las redes sociales, el canal de Telegram y las reseñas. Este es otro de los objetos que salen agregados a este encuentro. Es decir, los ponentes presentan su ponencia, hay un resumen, podría haber un extenso y tanto Clarisa, Jonathan y Ricardo, coordinados por el profesor Mesa y la profesora Delgado, estarán trabajando, haciendo algunas anotaciones a las ponencias, posiblemente elaborando algunas preguntas y sobre todo haciendo unas reseñas que se publicarán en la parte final en nuestro sitio web. Ah, también somos hospedados por la comunidad de Duzol. Es una comunidad ya un poco vieja para los temas de Internet. Comenzamos a trabajar en 2004 y en 2000, este, hasta 2011 de manera ininterrumpida. Luego regresamos hace dos años con el encuentro y decidimos rehacerlo, ¿no? Porque el tema central de esta comunidad era, o es el software libre, la cultura libre y nos dimos cuenta que en realidad el tema ya estaba consolidado y lo que hay que hacer ahora es comenzar a usar las prácticas en entornos más abiertos. Esto nos lleva al segundo componente y también el más importante de este encuentro. Vamos a prescindir del chat, de los videos de YouTube. YouTube, en realidad es muy cómodo, pero su problema es que restringe la discusión al video mismo. Y lo que queremos es abrir la discusión a algunos otros canales. Por lo tanto, estaremos usando, o les invitamos a usar, es decir, las personas que les he presentado ya en esta, que les he presentado, estarán promoviendo el uso, uno, de Twitter a través de, de, de la etiqueta, el chat, ¿no? Ahí estaremos documentando el backchannel y las preguntas alrededor de, alrededor de la, de las ponencias. Y por otro lado, estaremos usando un grupo de Telegram. Si ustedes no conocen Telegram, pues es el momento de documentarse y ver sus ventajas y desventajas. Y con gusto, si quieren, al final de la jornada, que tendremos una sesión abierta en donde estaremos un par de los que coordinamos este encuentro a cuadro y estaremos leyendo y comentando con ustedes las cosas que han ido sucediendo durante el día. Entonces, para, para redondear, hemos convocado el encuentro, el chat, uno, en un chiste autorreferente porque nuestro grupo se llama chat y en el otro es porque queremos hacer una gran conversación de los pares expertos, ¿no? Y de los que se están iniciando. Una conversación abierta en donde la primera filosofía es que sea gratuito para todos. Es decir, todo encuentro tiene costos. Los costos se subvencionan por algún lado. En este caso, somos un grupo de docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México que, para fortuna de nosotros, pues tenemos una serie de condiciones tecnológicas que nos permiten hacer esto, ¿no? Ya se ha pagado una parte. La otra es, los ponentes han puesto de su esfuerzo, han escrito ponencias, se van a presentar, ¿no? Y estarán exhibiéndose ante ustedes. Y, pues, la tercera, una serie de becarios de algunos proyectos de tecnología que son los que nos están ayudando. Es decir, tenemos mucha subvención. Entonces, el encuentro es gratuito para todos, sobre todo para los ponentes. A diferencia de los encuentros disciplinares que tenemos en el mundo, ¿no? En donde hay el absurdo donde el ponente tiene que hacer la ponencia, tiene que postularla, tiene que pagar por que se le dictamine, pagar por que se le publique. En este caso, el ponente, lo único que va a hacer es subvencionarnos con sus letras, su texto, su ponencia y en un tiempo razonable tendrá su inversión, que fue su presentación abierta y su publicación. En cambio, los asistentes, les pedimos otra clase de esfuerzos. Es decir, es gratuito, sí. Pero si ustedes quieren una certificación, lo que les pedimos en el caso de que sean alumnos de la universidad, que documenten al menos el 30% de su participación en los canales que ya le hemos puesto o bien, en el caso de pertenecer a otra universidad, pues que adquieran las memorias que se publicarán al final del encuentro. Eso y el 30% de la participación. Es decir, cada quien pondrá una parte de sí para robustecer este encuentro. Los organizadores, pues simplemente eso, no tenemos ningún tipo de ganancia más que hacer el encuentro mismo y la dicha de ir consolidando un grupo de discusión. Los ponentes, como les decía, no tienen ningún costo asociado a su ponencia y los asistentes pueden entrar a todas las charlas que quieran sin restricción alguna. Y si quieren certificación, les pedimos poner un poco de su parte. Esto es un poco el esquema general con el que vamos trabajando. Y bueno, esperemos estarnos siguiendo. Les dejo ahí en pantalla, ¿no? Uno, que vamos a estar usando Twitter como uno de los ejes que se llama, usando la etiqueta, el chat. Y por el otro lado, si ustedes quieren tener una conversación mucho más amena, que puede estar o no vinculada a lo que se está viendo en la pantalla, pues bueno, les pido que se grupen, que se sumen al grupo de Telegram. Es decir, ¿no? Esto es un poco la apuesta que hemos estado haciendo. No es una apuesta novedosa, es algo que hemos estado ya, pues probando desde hace algunos años en este grupo de investigación. Si a ustedes les interesan los temas de software libre, cultura libre particular, aquí los estamos usando. No será el tema principal, no será el tema principal del encuentro. Sin embargo, están detrás, ¿no? Es decir, el usar Telegram responde a una relación histórica de abrir la conversación y no cerrarla. De hecho, en nuestro plan, lo comentaba hace rato con un querido colega participante de esta comunidad que se llama Víctor. No lo conectamos a un IRC1 porque es un concepto que para las nuevas generaciones no les es significativo. Y sin embargo, este tipo de estándares permite conectarlo a ese otro tipo de comunidades. En fin, usamos Twitter, aunque nos gustaría usar otro tipo de redes federadas, pero tal vez en este primer encuentro es demasiado pronto para hacerlo. Pero la idea es ir modelando esta apertura del conocimiento, ¿no? Ir consolidando comunidades de práctica que vayan prescindiendo de esta jerarquía, ¿no? Esto no quiere decir que más adelante en otros encuentros no tengamos ponentes invitados, pero lo que quiere decir es que en esta ocasión decidimos ir un poco más tranquilos y hacerlo eso como un pequeño encuentro con el cual podamos ir aportando todos a la discusión pública. Sea entonces esto, ¿no? Y faltando todavía tres minutos para las 14 horas, hora del Centro de México, pues bueno, les doy la bienvenida a nombre de todos los que conformamos este equipo de trabajo, al nombre de Manuel, de Zaira y de todas las personas que están allá en el backchannel que nos van a estar escuchando y los cuales ya les puse sus rostros, ¿no? Para que tengan una idea de que a pesar de que hay una cuenta institucional, bueno, esta está llena de profesores y estudiantes todos relacionados con el tema de la tecnología que estaremos intentando hacer circular esto. Una cosa más, pues les encargo, si se fijan, es una botella en el mar, ¿no? Entonces, pues les pedimos encarecidamente usar las redes sociales para ir promocionando esto y entre más personas se sumen a la discusión, mucho más rica será, ¿no? Entonces, les damos la bienvenida a este encuentro que hemos intentado hacer lo mejor posible en el marco de nuestras posibilidades. Entonces, voy a desactivar un momento el micrófono y en unos minutos regresan, regresan al cuadro, tanto Manuel como Zaira, para ir moderando las primeras presentaciones del día. Muy buen inicio para todos. Gracias. 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 Gracias.